¿Quieres aprender una técnica muy sencilla para convertir tus historias personales en ficción? ¿En algo universal? Soy Nuria Sierra de nuriasierra.com y en este vídeo quiero compartirte una técnica, un truco, casi casi un juego que aprendí la semana pasada en unas jornadas de storytelling a las que acudí en Sevilla. Tuve la oportunidad de asistir a un taller que impartía un actor y escritor teatral que se llama Juan José Morales, todo el mundo lo llama Tate, y él nos dio un taller sobre cómo contarnos a nosotros mismos, cómo pasar de lo cotidiano a convertir nuestra historia en algo épico. Y me resultó bastante revelador porque me pareció un método muy sencillo para coger toda nuestra historia y coger todo aquello que nos importa y que queremos contar y convertirlo en ficción. Él se lo llevaba a la escena, al teatro, pero también lo podemos aplicar a la escritura, a la hora de contar todo lo que llevamos dentro y transformarlo en un libro, en una novela que atrape a los lectores. Bueno, si te interesa el storytelling, un inciso, si te interesa el storytelling, te pondré por aquí abajo del post una serie de artículos que he escrito hace tiempo sobre el arte de contar historias. Y ahora sí, a lo que vamos, a cómo convertir las historias personales en ficción. También te pondré por aquí arriba, que nunca sé dónde lo pone YouTube, un vídeo que hice hace muy poquito sobre este tema que me llama mucho la atención y que me tiene un poquito obsesionada. Entonces, bueno, fue una suerte poder acudir a este taller en el que Tate nos hablaba, como os decía, de convertir lo cotidiano en algo épico, de coger todos aquellos recuerdos personales, porque nos hablaba de la importancia que tiene la memoria de convertir esos recuerdos personales en algo que sea universal y que, bueno, pues digamos que atrape al mayor número de lectores posible. Nos hablaba Tate también de la imaginación, que es una de las características principales del ser humano y que nos diferencia de otras especies. Nos hablaba también de que todos tenemos una historia que contar, todos, absolutamente todos. Nos hablaba también del deseo, que todos los personajes de una historia están movidos por un deseo que les lleva a conseguir continuamente eso que están buscando. Nos hablaba también de que toda historia es acción, por supuesto, si no hay conflicto, no hay historia. Y nos hablaba sobre todo de una cosa muy importante, de construir nuestra mitología íntima, es decir, de sacar de dentro de nuestros recuerdos nuestras propias metáforas y nuestros propios dioses, nuestros dioses personales. ¿Para qué? Para no caer en los lugares comunes, para no caer en los topicazos, por ejemplo. Un topicazo sería estar enamorado y tener mariposas en el estómago. Bueno, a mí es que no me dice nada, no deja de ser un lugar común que ha creado la literatura, el cine, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo mejor para mí el amor es el olor a naranja. ¿Por qué no? Entonces, bueno, de eso se trata, de crear nuestra mitología íntima para que se convierta en algo universal y pueda enganchar a toda aquella gente que nos vaya a leer, que vaya a leer nuestra historia. Entonces, bueno, Tate hizo un ejercicio muy sencillo, como os digo, y me pareció muy revelador, sobre todo para, bueno, pues si estás pensando, ¡ay, quiero escribir esta historia, pero realmente no sé por dónde empezar, por dónde tiro! Bueno, pues esto a lo mejor te sirve como arranque, ¿no? Te sirve de punto para iniciar toda esa historia. Entonces, bueno, el ejercicio que nos hizo es, lo primero, la historia que quieres contar tiene que tener un tema, tiene que hablar de algo, tiene que girar siempre en torno a algo, es decir, ¿qué es lo que vas a contar, no? ¿Qué historia vas a contar? Yo elegí la venganza. Bueno, es un tema, es un tema muy universal y es un tema bastante abstracto. ¿Qué es lo que hay que hacer con este tema tan abstracto? Tangibilizarlo, darle una serie de características que lo hagan tangible. Entonces, como os digo, elegí la venganza, bien, y antes de que veáis esta otra parte, os quiero contar que para tangibilizarla, él, Tate, utilizó una serie de características. Entonces, a la venganza, nos dijo, hay que darle un olor, hay que darle un sabor, hay que darle una textura, hay que darle una imagen, un sonido y asociarla con un objeto, ¿vale? Y este ejercicio hay que hacerlo muy rápido. Lo primero, que se os venga a la mente. Es decir, para mí la venganza es tal, 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 ¿vale? Lo primero, no hay que pensarlo mucho, porque si lo piensas, al final, los pensamientos y la razón se comen a lo importante de una historia, que es la emoción, ¿vale? Entonces, bueno, para mí la venganza, el ejercicio que yo hice, para mí, la venganza tiene el olor al alcohol, tiene el sabor del wasabi, tiene la textura del mármol, de las columnas de mármol, la imagen lo asoció con las dunas, 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 dunas de arena, el sonido, el de un tambor, y el objeto, un móvil, un teléfono móvil, ¿bien? Entonces, este sería la primera parte del ejercicio, ¿no? La primera parte de este juego, que sería, elige un tema y ese tema sobre el que quieres hablar y que te está rondando la cabeza, tangibilízalo, dale una serie de características, las primeras que se te pasen por la cabeza. Segunda parte del ejercicio, vamos a ponerlo en escena, es decir, voy a empezar a escribir, él lo llevaba, como os digo, al escenario, pero nosotros lo vamos a llevar a la puesta en escena de voy a empezar a escribirlo, ¿vale? Puesta en escena, voy a elegir cuatro características de las que he utilizado para el tema, ¿vale? Luego, voy a crear un personaje importante, un personaje lo más alejado posible de ti, porque si hay una cosa importante para convertir en ficción la historia personal es la distancia. Si estamos muy pegados a esa historia que queremos contar, va a ser difícil que nos alejemos y que tomemos la distancia suficiente como para poder contar bien esa historia y convertirla en ficción. Entonces, un personaje que sea lo más alejado posible de nosotros y vamos a elegir tres acciones. Puedes elegir una del principio, una de mitad de la trama, por ejemplo, y otra del final. Estaría muy bien empezar la historia ya sabiendo dónde queremos que acabe, ¿vale? Entonces, bueno, yo en mi caso la puesta en escena, es decir, voy a empezar a escribir y voy a poner las dunas, voy a poner unas ruinas de mármol en esas dunas, va a sonar un tambor y además va a aparecer en la escena un móvil. ¿Bien? No quiere decir que el resto de características que habéis utilizado, es decir, que yo utilicé también el alcohol, wasabi, no significa que no la rechacéis, ¿no? Las podéis utilizar más adelante en otras escenas, las podéis seguir imbricando dentro de la trama, ¿bien? Bien, el personaje, yo he elegido un personaje que, bueno, pues que es bastante alejado de mí, que no tiene nada que ver conmigo, que es el presidente de una multinacional. Este va a ser el personaje al que le van a ocurrir todas estas cosas y del que va a hablar sobre la venganza, ¿bien? Un personaje, bueno, pues es un presidente de una multinacional, imaginaros, de una empresa del IBEX, de esas que cotizan el IBEX y es un señor así como muy estirado con muchísimo poder, ¿bien? Y luego, bueno, me he inventado tres acciones para ir avanzando en mi trama, que podrían ser cualquier otras, como os digo, podrían ser una del principio, podría ser ya directamente la acción final que va a realizar ese personaje, si va a decidir matar a alguien por venganza o se va a suicidar directamente por venganza a sí mismo, no lo sé, ¿bien? Yo he elegido estas tres. La primera acción, su mujer le deja por un amigo. La segunda acción, el que hace, decide dejar su trabajo, se va, el presidente de la multinacional renuncia completamente, se va con una mano delante y una mano detrás y en la tercera acción se compra un faro. Ya está. Esas son las tres acciones que he decidido, ¿vale? Entonces, segunda parte de este juego, puesta en escena, elijo de esas ocho características, elijo cuatro, que me vengan bien, las otras cuatro ya las utilizaremos, elijo un personaje diametralmente opuesto a mí y elijo tres acciones para empezar a contar la trama. Y así de sencillo. Luego, bueno, a partir de aquí, obviamente, tendríamos que pensar cuál es la estructura, es decir, por dónde voy a empezar a contar toda esta historia, voy a empezar por el final, voy a empezar in media res, voy a empezar por el orden cronológico de los acontecimientos, luego habría que elegir también la voz del personaje, que lo va a contar en una tercera, lo va a contar en primera, bien, luego ya habría que ir rellenando todo esto, todo este juego, rellenándolo con técnicas narrativas y lógicamente con técnicas de escritura, pero para empezar, yo creo que es un bonito arranque, para si tienes una historia dentro que quieres contar y no sabes cómo ponerla en pie, bueno, pues a lo mejor te puede servir para empezar a ponerte manos a la obra, bien, entonces recopilando, primero, elige un tema, elige un tema y dale una serie de características, ¿vale? olor, sabor, textura, imagen, sonido, asócialo con un objeto, pueden ser cualquier otra, invéntate lo que te dé la gana, pero tangibilízalo, y segunda parte, empieza a escribir, empieza a ponerlo en escena, coge cuatro características, coge un personaje que sea diametralmente opuesto a ti y elige tres acciones que vaya a realizar ese personaje y ya está, ahora solamente te queda ponerte a escribir, ponerte a escribir y ponerte a escribir y llegar hasta el final. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo, que te sirva, que te sea útil, si te ha gustado, ya sabes, Manos para Reiva en YouTube, si crees que a alguien le puede también interesar, por favor, compártelo, y sobre todo, muchísimas gracias por verlo.